Hola, hola, muy buenas noches, qué gusto poder saludarles ya con la información del estado del tiempo. Esta imagen es en vivo desde el Cerro del Indio y hoy tengo para usted las condiciones actuales, las cuales le muestro aquí a continuación. En este momento el termómetro nos da 27 grados centígrados, esto es 81 grados Fahrenheit. La temperatura máxima del día de hoy se registró en los 36 grados centígrados, la mínima que esperamos esta madrugada descenderá hasta 22 grados. El cielo está parcialmente nublado y los vientos corren entre 8 y 10 kilómetros por hora con una humedad relativa en el ambiente del 43%. Veamos ahora la imagen de satélite, hay un ligero disturbio el cual se encuentra ya desplazándose hacia el oeste, este dejará nada más la ligera probabilidad de precipitación de un 10% para los próximos días. Cabe mencionar que el sistema de alta presión que se encuentra sobre Nuevo México todavía te mantendrá tiempo seco y estable aquí para Ciudad Juárez con temperaturas a la alza para los próximos días. Veamos ahora el pronóstico para los siguientes tres días. Cielos con ligeras nubosidades permanecerán para el fin de semana. Viernes, temperatura máxima en 36 grados, la mínima será de 22 y los vientos de los 10 a los 12 kilómetros por hora. Ya para el día sábado, la temperatura máxima en 37 grados, la mínima en 22 y los vientos de los 16 a los 18 kilómetros por hora. Para el día domingo se despeja el cielo, temperatura máxima en 36 grados, la mínima será de 22 grados centígrados y los vientos de los 12 a los 14 kilómetros por hora. Estas serán las condiciones que tendremos aquí en nuestra ciudad para los próximos tres días. Un fin de semana agradable con temperaturas calurosas por la tarde. Y bueno, antes de despedirme yo quiero invitarte a la superventa de ópticas 2020 que será solo este sábado de 10 a 6 de la tarde. Lentes completos a solo 490 pesos en todas las ópticas 2020. Y además el examen de la vista es gratis. Tenemos una gran variedad de bonitos armazones de moda, lentes para trabajar, para la computadora, para la escuela a solo 490 pesos. En ópticas 2020, lentes para ver bien. Hasta aquí el reporte del estado del tiempo. Me ha gustado saludarle esta noche. Hasta luego.